Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí O lo sé en ti Porque nadie me ama como tú Ni me besa tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo Mi vida Si te sientes triste Si te sientes triste Si te sientes triste Mi vida Mi vida Mi vida Si te amo El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él la espera en sus nubes al sol En ese mundo En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo Que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Ven Y ella gritó No señor Ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme Corazón 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 Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas Si me has de dejar Corazón 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 Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Si me abandonas acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Por primera vez me pasó triste Navidad Porque ausente estoy De mis amigos Y de mi hogar Yo quisiera ver Del arbolito su color Luces resplandor Que año con año Le daba yo Le daba yo Llega Navidad Din don, din don, campana está Extraño cánticos Extraño cánticos Y entre sonrisas Y alegres niños Ay, cómo extraño esta Navidad Cómo extraño a mis padres y mis hermanos A mis cuates Que tanta alegría han puesto en mi corazón Aunque rodeado de gente que me quiere Me siento tan solo Tan triste Tan triste en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Extraño cánticos Extraño cánticos De paz Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Y entre sonrisas Y alegres niños Ay, cómo extraño esta Navidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre estoy soñando de ti, tu lindo rostro de niña me hace enloquecer, porque tú eres a quien hago yo. Con vos caminando será mi sueño ideal. Gracias por ver el video. Quiero confesarte para que sepas mi amor de lo que siento por ti. Mi linda amiga. Día y noche estás en mi mente, siempre estoy soñando de ti. Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer, porque tú eres a quien hago yo. Juntos caminando será mi sueño ideal. Yo siempre te he de amar, porque no eres a alguien que engañas. Quiero confesarte para que sepas mi amor de lo que siento por ti. Mi linda amiga. Quiero confesarte para que sepas mi amor de lo que siento. Quiero confesarte para que sepas mi amor de lo que siento por ti. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por delante. El mar te está mirando desde el sol. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, que le has hecho a mi corazón. Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar te está brillando desde el sur Te mime de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Cuánta tristeza traigo en mi corazón y es por ese amor que no quiso nada. Cuántas ganas me dan por derramar el llanto del dolor, pero me aguanto. Vanidosa, paz te llaman, pequeña flor, te traigo siempre mi pensamiento, pero en el tuyo no existo yo. Vanidosa, paz te llaman, pequeña flor, tú me has herido, mis sentimientos han derrotado a mi corazón. Cuántas ganas me dan por derramar el llanto del dolor, pero me aguanto. Vanidosa, todos te llaman, pequeña flor, te traigo siempre mi pensamiento, pero en el tuyo no existo yo. Vanidosa, todos te llaman, pequeña flor, tú me has herido, mis sentimientos has derrotado a mi corazón. El diablo se metió en mi cuerpo, solo un ángel como tú lo puedes sacar. Me llama siempre por las noches y se desespera por irte a buscar. El diablo se metió en mi cuerpo desde aquel verano que te vio bailar. Ya no me dejó tranquilo, porque solo piensa que te quiero amar. Diablo, 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 no me trates así. Diablo, 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 no te rías de mí. Ella no me cree que estás dentro de mí y que tú me obligas a que yo sea así. Diablo tiene un ritmo loco que no puedo resistir. Me acelera como una moto y no me deja dormir. El diablo me propone cosas que son difíciles de rechazar. Me quiere meter en tu cuarto y por la ventana la llave tirar. El diablo me habla en el oído una y otra vez me vuelve a insistir. Me quiere meter en tu cama Para que en las noches no puedas dormir Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Mi diablo tiene un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me deja dormir Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Diablo Oye Que me encuentro lejos de ti Y mi corazón llora por ti Sé que es la soledad Hoy Sé lo que sufres tú también Cuando no estoy cerca de ti Y te digo en mi canción Perdóname 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 Dime que me extrañas Que me necesitas Amor Dime que a mi lado Eres muy feliz Dime que me quieres Que me quieres mucho Amor Que pídeme que vuelva Y que termine Y que termine Tú sufrir Hoy Hoy que me encuentro Tan lejos de ti Comprendo lo que sufres Cada vez que me voy Anhelo el momento En que ya jamás me tenga que ir Más mientras Más mientras Desde el fondo de mi corazón Te pido esto Perdóname 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 Yo te lo prometo, que pronto volveré. Te dije adiós y te prometí volver. Pequeño amor, perdóname. Hola, ¿cómo estás, mi pequeño amor? Tengo tantas ganas de escuchar tu voz. Quiero que me digas que sin mí no vives tú. Quiero que me digas que yo soy tu único amor. Ha pasado el tiempo y aún recuerdo que... Te hice una promesa de que iba a volver. No te la he cumplido porque no he podido. Más sigues siendo mi pequeño amor. Te dije adiós y te prometí volver. ¿Sabes? Y te prometí volver. Pequeño amor, perdóname. Pequeño amor, perdóname. Poqueño amor, perdóname. Pequeño amor, perdóname. Pequeño amor, perdóname. swim que me entregue. Sin querer nuevamente el destino nos pone de frente a los dos Bien, mi querida exesposa Si dispones de tiempo, de algunos momentos Te invito a un café Y, ¿cómo está nuestro hijo? Dile que con cariño sus besos de niño los guardo en la piel Sé que te has vuelto a casar otra vez Me alegra mi bien Me alegra mi bien ¿Y cómo te va con él? ¿Y cómo te va con él? Con esa mirada puedo adivinarte las noches de ayer ¿Y cómo te va con él? ¿Por qué te quedas callada? El verte me asombra Ya no eres ni sombra de aquella mujer Y, ¿cómo está nuestro hijo? Dile que con cariño sus besos de niño los guardo en la piel Sé que te has vuelto a casar otra vez Me alegra mi bien Me alegra mi bien ¿Y cómo te va con él? ¿Y cómo te va con él? Con esa mirada puedo adivinarte las noches de ayer ¿Y cómo te va con él? ¿Y cómo te va con él? ¿Y cómo te va con él? Con esa mirada puedo adivinarte las noches de ayer Y, ¿cómo te va con él? ¿Por qué te quedas callada? El verte me asombra Ya no eres ni sombra de aquella mujer Ya no eres ni sombra de aquella mujer Lo que quedó, quedó Aquí en mi corazón Son las cicatrices que me dejaste con tu adiós Lo que quedó, quedó Aquí en mi habitación Solo recuerdos que dan de tantas noches de pasión Lo que quedó, quedó Como el viejo aquel Me enseña su cansancio al caminar Lo que quedó, quedó Lo que quedó, quedó Ya no tengo tu amor Te fuiste, ya no hay nada de qué hablar Lo que quedó, quedó Lo que quedó, quedó Regado en nuestro hogar Regado en nuestro hogar Tus zapatillas blancas Que enseña su cansancio al caminar Lo que quedó, quedó Lo que quedó, quedó Ya no tengo tu amor Te fuiste, ya no hay nada de qué hablar Lo que quedó, quedó Lo que quedó, quedó Lo que quedó, quedó Como el viejo aquel Que enseña su cansancio al caminar Lo que quedó, quedó Lo que quedó, quedó Ya no tengo tu amor Te fuiste, ya no hay nada de qué hablar Lo que quedó, quedó Contemplar Contemplar Contemplando tu tierna mirada A través del cristal Me doy cuenta Que hay entre tú y yo Algo muy especial Que las noches Aquellas en vela Nos solíamos pasar Por teléfono hablabas Conmigo En lugar de estudiar Que te encanta mi voz A mí me gusta tu modo de reír Que tu romántico soy A mí me gusta tu modo de vestir Que me vista de negro Que así te gusto más Y a mí con tu mini falda Me haces temblar Me haces temblar Que mi mirada te vuelve loca A mí me encanta tu modo de besar Que te abrace, que te diga que te quiero Me vuelves loco con tu sexy caminar Cuando me visto de negro Dices te gusto más Y a mí con tu mini falda Me haces temblar Cuando me visto de negro Te gusto más Y a mí con tu mini falda Me haces temblar Y a mí con tu mini falda No te extrañas Si te llegan rosas Todas las mañanas O si empiezas a escuchar canciones En las madrugadas Es que voy a recurrir a todo Por lograr que un día Me convierta en algo indispensable De tus alegrías No, no te extrañas Si al cruzar la calle Sientes mi mirada O en la esquina O en la esquina Una tarde de lluvia Surge algún paraguas Porque voy a ser tu ángel guardián Y tu mejor amigo Hasta que comprendas Que como te quiero Nunca te han querido Voy a intentarlo todo Por conquistar tus besos Por contagiarte el alma En este gran cariño Que te estoy sintiendo Voy a intentarlo todo Voy a intentarlo todo Por ser tu amor eterno Y no te extrañes linda Si en poquito tiempo Ya me estás queriendo No te extrañes Si al cruzar la calle Sientes mi mirada O en la esquina Una tarde de lluvia Surge algún paraguas Porque voy a ser tu ángel guardián Y tu mejor amigo Hasta que comprendas Que como te quiero Nunca te han querido Voy a intentarlo todo Por conquistar tus besos Por contagiarte el alma De este gran cariño Que te estoy sintiendo Voy a intentarlo todo Por ser tu amor eterno Y no te extrañes linda Si al final del cuento Ya me estás queriendo Se en todo el muchacho No te extrañe la miseria Me siento yo tan feliz al pensar en ti Memorias de nuestro amor siempre viviré El tiempo tiene marcado nuestro futuro La vida nos traerá suerte a los dos, mi amor Yo sé que tendremos problemas, pues es común Enojos compartiremos, pero con amor La pasión en tus labios me indica que siempre hay amor Hacia mí Yo sé que voy a ser feliz por ti También tú vas a ser feliz por mí Y con seguridad me das calor El amor nació en mí Yo sé que tendremos problemas Pues es común Enojos compartiremos, pero con amor La pasión en tus labios me indica que siempre hay amor Hacia mí Yo sé que voy a ser feliz por ti También tú vas a ser feliz por mí Y con seguridad me das calor Y con seguridad me das calor El amor nació en mí El amor nació en mí Yo sé que voy a ser feliz por ti Yo sé que voy a ser feliz por ti Recuerdo tus caricias en mi piel Recuerdo las delicias de tu amor Yo sé que voy a ser feliz por ti Nunca terminó Nunca terminó Te conquistaré Siempre te amaré Me has demostrado que también me has querido Igual que yo Te conquistaré Una vez más Caminaremos por un solo camino Siempre los dos Hoy tengo tantas ganas de abrazarte y demostrarte lo que hay en mi corazón Que tu vida es mi vida Que lo nuestro nunca terminó Te conquistaré Siempre te amaré Me has demostrado que también tú me has querido Igual que yo Te conquistaré Una vez más Caminaremos por un solo camino Siempre los dos Te conquistaré Desde hace ya tiempo me paso las noches borracho de amor Con gran insistencia Tocando las puertas de tu corazón Pero tus caprichos de niña No le permiten la entrada Al cariño sincero Que me nace del alma Es por eso que te pido por favor Permíteme ser En tu corazón El príncipe azul Que pides que haga el amor Permíteme ser En tu corazón Tu luna, tu sol La tierna canción Que endulce tu vida Permíteme ser No me niegues tu amor Permíteme ser El hombre que quieres Pero tus caprichos de niña No le permiten la entrada No le permiten la entrada Al cariño sincero Que me nace del alma Es por eso que te pido por favor Permíteme ser Permíteme ser En tu corazón El príncipe azul Que pides que haga el amor Permíteme ser En tu corazón Tu luna, tu sol La tierna canción Que endulce tu vida Permíteme ser No me niegues tu amor Permíteme ser El hombre que quieres El hombre que quieres Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde Y cómo es él En qué lugar Se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Que me ha robado Todo Arreglate Mujer 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 Que no sospeche ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Mujer 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 No encuentro la salida Me estoy volviendo loco Sin tu amor, sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola, me hundo en mi agonía Porque te vas, porque te vas Me da melancolía Saber que me quisiste y ahora lo echas Todo a volar, todo a volar Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres Qué decepción Ilusiones, mi primavera Es un invierno sin tu calor Mujeres, solo nos dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Primero nos quiere y luego nos olvida Hoy que me dejas sola, me hundo en mi agonía Porque te vas, porque te vas, porque te vas Me da melancolía saber que me quisiste y ahora lo echas Todo a volar, todo a volar Todo a volar Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, ilusiones Quizás no tengo lo que tú quieres Que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres Qué decepción Ilusiones, ilusiones Mi primavera es un invierno sin tu calor Mi primavera es un invierno sin tu calor Mi primavera es un invierno sin tu calor Me platicaron dos amigos que te casas Y que presumes que te sientes muy feliz Porque te ofrece todo lo que te mereces Y no soñabas que podías quererlo así No dijeron más cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser, tenor de azur hasta el último rincón ¿Cómo lo amarás si tus labios y mí ya perdieron sabor? ¿Qué le darás si el fuego en tu piel no en solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en dónde quedó tu tesoro de mujer Ni volviendo a nacer borrarás de tu piel las reyes de mi amor Me platicaron dos amigos que te casas Y que presumes que te sientes muy feliz Porque te ofrece todo lo que te mereces Y no soñabas que podías quererlo así No dijeron más cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser, tenor de azur hasta el último rincón ¿Cómo lo amarás si tus labios y mí ya perdieron sabor? ¿Qué le darás si el fuego en tu piel no en solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en dónde quedó tu tesoro de mujer Ni volviendo a nacer borrarás de tu piel las reyes de mi amor Ni volviendo a nacer borrarás de tu piel las reyes de mi amor Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor Dios, recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios, no entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión no quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida aquí a vivir Perdona si me paso de insistir Pero a este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor, saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Desde empezar mi castigo Ella me dio su mano y me quiero olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor, saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor, saca el dolor de mi pecho Este amor es un peligro Este pesar mi castigo Echa mi amor, saca el dolor de mi pecho Echa mi amor, saca el dolor de mi pecho Ahí les va el corrido de la güera El corrido, manos de cumbia El corrido, el corrido Estoy hablando de mí Ay, qué güera tan coqueta La que vivía allá en el seis Dicen que quita maridos Pues ya lleva más de tres Puros chismes de la gente No lo vayan a creer Siempre con su mini falda Que se le mira hasta el ¡Ay, Dios! Mi vieja muy enojada Con la escoba me agarró Mi vieja muy enojada Que me pone un descontrol Ay, güera tan coqueta Ay, güera en qué lío estoy Ay, güera tan coqueta Por tu culpa no tengo cantor Lo corrieron Por chapa ¿Pues de quién estás hablando? ¿Ah? ¡A por ti! Siempre con su mini falda Siempre con su mini falda Se le mira hasta el ¡Ay, Dios! Mi vieja muy enojada Con la escoba me agarró Mi vieja muy enojada Que me pone un descontrol Que me pone un descontrol Ay, güera tan coqueta Ay, güera en qué lío estoy Ay, güera tan coqueta Por tu culpa no tengo cantor Híjole, mano ¡Qué piernotas! ¡Ajá! No me escupas Ay, güera Ay, güera Ay, güera ¡Ay, güera! ¡Ton, ton, ton! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Eh! ¡Ya se acabó! Y es que sin ti Que íbamos sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra En tu mar estoy perdido Tu corriente Me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana Sin amor Sin rumbo Y es que sin ti Querido amor Sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra 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 Corazón Corazón de piedra En tu mar estoy perdido, tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de tierra, corazón, corazón de tierra Y es que sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de tierra, corazón, corazón de tierra Corazón de tierra, corazón, corazón de piedra Todo comenzó tan simple, puede hasta decirse de casualidad Esa noche andaba solo y en tu mesa solo había un lugar Sonreíste muy gentil, yo no pude resistir Y un flechazo al corazón me llevó hasta el cielo Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Porque en un amor como este hay que dependerlo de la adversidad Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Porque en un amor como este tan sincero y bueno no es fácil de hallar Escaparnos de este mundo, estar al lado tuyo sin pensar jamás Que alguien pueda separarnos o quizás dañarnos, sé que no podrán Te daré un nido de amor, un reto que al corazón Para quedarme contigo hoy, mañana y siempre Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Porque en un amor como este hay que dependerlo de la adversidad Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Porque en un amor como este tan sincero y bueno no es fácil de hallar Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Porque en un amor como este hay que dependerlo de la adversidad Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Porque en un amor como este tan sincero y bueno no es fácil de hallar Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Positivos por amor con la preocupación de ocultarnos más Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos, yo salgo de casa, más me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de odio y deseo, pasión y perdura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mis locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Mas si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que peleamos, más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos, ni mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño, que estamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de más Si me manda muy lejos, yo salgo de casa, más me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de odio y deseo, pasión y perdura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mis locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Entre golpes y besos, de odio y deseo, pasión y perdura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mis locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Estoy enamorado ¿Qué es lo que ha pasado? Que solo pienso en ti Vivo pensando en los momentos Aquellos bellos encuentros Que a tu lado viví Escucho tu voz por la bocina Algo me dice y me anima Mas ser muy bien Que no puedo elegir Durante Dios Que por siempre sería de ella Durante Dios Que por siempre sería de ella Ahora tú Apareces en mi vida Despertando una gran tentación En mi corazón Despertando una gran tentación Despertando una gran tentación Durante Dios Durante Dios Que por siempre sería de ella Durante Dios Que por siempre sería de ella 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas veces me has hecho lo mismo? Te has marchado y yo tras de ti Suplicándote que vuelvas conmigo Humillado y llorando por ti ¿Cuántas veces esto se ha repetido? Pero hoy te lo voy a decir Que estoy cansado Te lo advierto Que si te vas No sufriré más por ti No derramaré una lágrima por ti Si es posible lloraré por dentro Pero no verás jamás Mis ojos llorar Ya no vale la pena Amor, este es el final Cuántas veces esto se ha repetido Pero hoy te lo voy a decir Que estoy cansado Te lo advierto Que si te vas No sufriré más por ti No derramaré una lágrima por ti Si es posible llorar Si es posible lloraré por dentro Por dentro Pero no verás jamás Mis ojos llorar Ya no vale la pena Amor, este es el final La 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 Yo no voy a decir Dame lo que me robaste Ya que no pensaste que me iba a hacer mal Dame lo que prometiste Cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Dame el canto de mi canción, dame lo mío Solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste Ya que no pensaste que me iba a hacer mal Dame lo que prometiste cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como una flor Que la cortas por ahí y la cortas por allá Dame lo que me robaste, dame lo que me robaste Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame el canto de mi corazón Dame lo que me robaste, dame lo que me robaste Dame lo que me robaste Porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste, dame lo que me robaste Dame lo que me robaste Dame lo que me robaste Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día de compartir su cama de domingos de fútbol metida en casa me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor me llamas para decirme que te engañan ella de nuestro amor no, no queda nada que se buscó otro nido que abandonó tu casa que te faltan caricias por las mañanas me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y sales a la calle me tomaste por sorpresa yo nunca pensé que me ibas a dejar me sentí decepcionado nunca imaginé que me pagaras mal me creía un ganador en el juego del amor hoy tan solo siento un triste lamento que sale de mi corazón mi vida estaba perdida no veía salida de esta situación era noche luna llena y sentí un aullido aquí en mi corazón una sensación carnal un instinto animal una forma de energía una fantasía excitándome lobo, 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 lobo pues cambio en la noche con la luna obtengo fortuna en el amor lobo, 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 lobo me llaman el lobo, lobo, lobo despierta mi astucia por las noches no acepto reproches de mi corazón cuando salgo con amigos ellos son testigos de esta situación Dicen que estoy diferente, que en la noche sufro una transformación Siento un extraño poder, bailo hasta el amanecer Busco las mujeres, vicios y placeres que me den satisfacción Todos piensan que estoy loco, comentan de mí, no pueden comprender Y hoy les trato de explicar que un amor de mujer te puede enloquecer Pero al esconderse el sol, desaparece el dolor Es la luna llena que mata mi pena, que cambia mi identidad Lobo, 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 me llaman el lobo, lobo, lobo Pues cambio la noche con la luna, obtengo fortuna en el amor Lobo, 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 me llaman el lobo, lobo, lobo Despierta mi astucia por las noches, no acepto reproches de mi corazón Lobo, 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 lobo No, 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 no Ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz Es una linda guitarra, la que me aconseja lo que hay que decir Todas esas cosas bellas, que yo te canto, no salen de mi Salen de mi guitarra, porque ella bien sabe lo que traigo aquí Tengo mi guitarra, que me acompaña a donde quiera Para darle serenata a la chica que más me quiera Ya no me siento solo, tampoco triste como hace poco Mi guitarra me ha dado la alegría, me ha dado todo Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Cuando a veces te recuerdo con mi guitarra, me pongo a cantar Así es como hago canciones, que luego te canto y te hacen llorar Pero ahora te aseguro, que esta que hoy canto no es para ti Es para mi guitarra, porque ella bien sabe lo que traigo aquí Tengo mi guitarra, que me acompaña a donde quiera Para darle serenata a la chica que más me quiera Ya no me siento solo, tampoco triste como hace poco Mi guitarra me ha dado la alegría, me ha dado todo Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Es mi corazón Por tu indecisión, por tu indecisión, como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta, corazón Corazón, cuando llega el amor Corazón, 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 corazón Ya no gira la veleta Corazón, 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 corazón Gira sin cesar, le gusta jugar, es una peleta loca Sabe enamorar y se hace desear, rompe todo lo que toca Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, corazón, corazón Te hubiera dado todo por amor, confiado en que sería yo tu dueño Casi se me destroza el corazón, hoy justamente al llegar a saberlo No sé cómo he podido amarte así Amarte tanto tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor No podía creerlo Qué más puedo decirte ahora Que seas muy feliz con él Qué más puedo decirte ahora Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser Que más puedo decirte ahora Que más puedo decirte ahora Que seas muy feliz con él Que más puedo decirte ahora 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 Tan solo voy Ya traté de ser feliz De mil modos Me lastima la soledad Se me escapa el aliento Sentí miedo al saber que tú no estás, lo confieso De emergencia un nuevo amor, estoy pidiendo Que me sepa comprender, que me entregue su querer, sin miedo De emergencia un nuevo amor, que sea sincero Por amarle soy capaz, contra el mundo de luchar Quien se decida al espero Me lastima la soledad, se me escapa el aliento Sentí miedo al saber que tú no estás, lo confieso De emergencia un nuevo amor, estoy pidiendo Que me sepa comprender, que me entregue su querer, sin miedo De emergencia un nuevo amor, que sea sincero Por amarle soy capaz, contra el mundo de luchar Quien se decida al espero ¿Bueno? Con Daniela, por favor Si es él, dile que no estoy No está, llámane más tarde, adiós Ya son muchas semanas, sin saber de ti Han sido mil lugares, que busqué por ti Y siempre que te llamo, recién se acaba de ir Llámala más tarde, y luego no está aquí En tu casa me mienten En tu casa me mienten, lo sé En tu casa me mienten, por ti Tú les pides que digan Que no estás, que te llame otra vez En tu casa me mienten, lo sé Más la culpa es tuya mujer Si no quieres verme está bien Pero dímelo tú En tu casa me mienten, lo sé En tu casa me mienten, lo sé Música Y al fin nos encontramos No sabes qué decir Tu rostro sonrojado Música Porque tienes que oír Música En tu casa me mienten, lo sé En tu casa me mienten, lo sé En tu casa me mienten, lo sé Música Si Catalina me dice que sí Yo voy a entregarle todo mi cariño Si Catalina me dice que sí Yo voy a entregarle todo mi cariño Voy a decirle que la quiero mucho Que ella no me haga, no me haga sufrir Voy a decirle que la quiero mucho Que ella no me haga, no me haga sufrir Y juro darle todo mi cariño Si mi Catalina me dice que sí Y juro darle todo mi cariño Si mi Catalina me dice que sí Catalina, Catalina Compadécete de mí Catalina, Catalina Ya no me hagas más sufrir Catalina, Catalina Compadécete de mí Catalina, Catalina Ya no me hagas más sufrir Voy a decirle que la quiero mucho Y juro darle todo mi cariño Si mi Catalina me dice que sí Y juro darle todo mi cariño Si mi Catalina me dice que sí Catalina, Catalina Compadécete de mí Catalina, Catalina Ya no me hagas más sufrir Catalina, Catalina Compadécete de mí Catalina, Catalina Ya no me hagas más sufrir Catalina, Catalina No padecete de mí Catalina, Catalina Ya no me hagan más sufrir Catalina, Catalina No padecete de mí Catalina, Catalina Ya no me hagan más sufrir Catalina, Catalina Ya en la madrugada Nada se ha acabado Mi novia Yolanda Me trae bien cansado Desde que llegamos No me deje en paz Mi novia Yolanda Baila más y más Baila rapidito De aquí para allá Mi novia Yolanda Baila sin parar Saliendo del baile No le vuelvo a hablar Porque mi Yolanda Baila más y más Música Música Y es de madrugada Nada se ha acabado Mi novia Yolanda Me trae bien cansado Desde que llegamos No me deje en paz Mi novia Yolanda Baila más y más Baila rapidito De aquí para allá Mi novia Yolanda Baila sin parar Saliendo del baile No le vuelvo a hablar Porque mi Yolanda Baila más y más Música Baila rapidito De aquí para allá Mi novia Yolanda Baila sin parar Saliendo del baile No le vuelvo a hablar Porque mi Yolanda Baila más y más Música 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 Le dije a mi prometida Ya me voy Ya me voy pa'l otro lado Música Voy a cruzar la frontera Como muchos de mojado Voy en busca de fortuna Música Muy pronto estaré Muy pronto estaré a tu lado Música Música Ella me dice llorando Mejor aquí terminamos Música Todos los que se han cruzado Allá se encuentran casados Cuando vuelven Cuando vuelven a su tierra Música Música Ya está bien en arreglado Música Le dije no digas nada Mi amor por ti es muy sincero Si yo cruzo la frontera Es para ganar dinero Para volver y casarnos Música Música Eso es lo que yo más quiero Música 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 Un año dure y ausente Nomás pensando en mi amada Música Hoy que regreso a mi pueblo Música Música